Es, 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 es. Ahora sí comenzamos con la segunda parte que también es súper interesante porque se viene la máquina, ¿cierto? La máquina es lo más común que pregunta la gente en Blanco. Ok. A ver, la máquina, ¿sencillita? Es sencillita, hay una alámbrica, alámbrica. Es lo más común que tiene la señora dueña de casa en su casa. Claro, y tiene varios, ¿cómo se llaman estos cositos? Esos son lanzadores o peines. Ah, ya lo sé. Quería preguntarte, Paul, este tiene el 1, el 0, el 2, estos son los niveles. Y estos son el 3, 6, 9, 12. ¿Cómo se llaman estos ahí? 3, 6, 9 y 12. Ah, claro, los 2 y 3. Es que según la máquina son diferentes medidas. Ok, entonces tú haces uno y yo hago otro, tú haces uno y yo hago otro. Yo voy a hacer un lado y ustedes hacen el otro. Perfecto, entonces partamos por ese lado, tenemos poco tiempo, no, ¿por aquel lado? Siempre a la cámara, exactamente, de ahí. La idea es que ustedes pasen la máquina. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? De abajo hacia arriba. Pero siempre al final terminas como hacia afuera. Ah, pero no cargas al otro cabello. No, nunca lo cargues mucho porque si no te va a quedar una marca, te va a costar. Ok, perfecto. Como Daddy Yankee. Dele nomás. Perfecto. Nosotros comentamos y usted ejecute. Entonces partimos por la patilla. Por la patilla. Ajá. Y siempre se parte pegadito y después termina como hacia afuera. Termina como alzándola hacia afuera. Eh, estupendo, quiero hacerlo, quiero hacerlo ahora. A ver. Yo no sé preparar psicológicamente. Yo sé, yo sé, yo le he cortado el pelo a mi hermano. Ay, no sé qué, mira. ¿En serio? Sí. Oye, este sí queda bien más cortito atrás, como más militar, por decirlo. Mira. Ya, y entonces eso lo hacemos hasta una cierta altura. Hace hasta cuando, claro. Siempre, nunca pasa... Bueno, no le queremos dejar el moicano así tampoco. No, pero esos dos pelos van afuminando. Ahí, ahí. Estupendo, ahí lo hacemos. Oye, mientras...